machista que promueven, aquí están las consecuencias, porque evidentemente todos estos energúmenos son los cachorros de Vox, son los cachorros del Partido Popular y son los cachorros de esa ideología, por tanto sí, también les señalamos como responsables. Y me pregunto, yo tampoco, mucha gente no ha escuchado cuando Pablo Iglesias dijo que azotaría hasta sangrar a Marilón Montero, no hubo tanta repercusión como está viendo ahora, no entiendo muy bien por qué, ni mucha gente se pregunta lo mismo. Es que, quiero decirte, ya te he respondido antes, ya está, o sea, no vas a decirme nada de eso, no vas a decirme nada al respecto. No vas a conseguir que salte. No, no, no es saltar. No vamos... Bueno, creo que es una pregunta bastante seria, creo que saber la opinión de la gente que está criticando este vídeo viral, yo también estoy trabajando, no, hoy yo también estoy trabajando, yo también estoy haciendo mi trabajo. Igual que si va a volver a la facul, al colegio o a la guardería... ¿Crees que esto le da la razón a Irene Montero cuando ponen el centro la... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.